Hola, ¿cómo están todos? Miren, hoy les quiero mostrar cómo está mi huerto, este pequeño huerto que tengo aquí en casa. Miren, aquí están mis matas de calabaza, que ya están llenas de calabacitas, de flores. Miren, ahí está mi milpa, ya está. Algunos ya están espilleando. Ya mero voy a tener elotes. Aquí están mis matas de pepino, de sandía, de frijol, hasta algunas de garbanzos que están por aquí. Aquí se pueden ver, miren qué bonitos. Vean qué hermosa. Y ahí al fondo está ese tambor azul que tiene zanahorias también. Vean qué preciosidad, qué milpa tan hermosa. Ahí se ve dónde ya vienen los elotes. Ay, qué bonito. Y aquí está también, miren mi cilantro que ya hasta floreó. Si vieran qué rico huele. Bien, bien rico que huele. Bueno, pues espero que les guste este pequeño video. Les quería mostrar mi huerto. Ojalá y ustedes también puedan hacer uno ahí en sus casas. También si no tienen espacio, pues hasta en macetitas lo pueden poner. Miren, es bien bonito. Bueno, que estén bien, que tengan bonito día. Adiós, nos vemos pronto. Esperen recetas con estos ricos productos que voy a recoger de aquí de mi huerto. Esperen ricas recetas muy pronto. Dios los bendiga. Adiós.